Bienvenido a la presentación de Retail Insight Analytic Application de Appliance Technologies México, líder en el sector de analítica de negocios en nuestro país. El propósito de esta presentación es mostrar los beneficios que nuestra herramienta analítica tiene para su negocio. Utilizando nuestra herramienta, usted podrá, a través de la aplicación de algoritmos matemáticos denominados analíticos, tener una visibilidad real de sus ventas, misma que le permitirá tomar mejores decisiones. Para continuar hablando sobre la herramienta, tenemos claro que para usted es fundamental contar con seguridad en su información. El acceso a la aplicación se realiza a través de un usuario y su respectiva contraseña. Todos los datos viajan de forma segura y por medio de una red privada virtual. Por otro lado, nuestro enfoque minimalista hacia la solución hace que usted tenga que invertir el menor tiempo en aprender a utilizarla. Y por ello, la navegación del servicio se realiza a través de una interfaz sencilla e intuitiva que le permite aprender rápidamente a utilizar el sistema y a obtener valor de él. Ahora comencemos a hablar de los tableros a través de los cuales usted explotará su información. El primero es el Top 10 de productos. Este tablero muestra información sobre los productos que más se venden o sobre los que menos se venden. Tiene la posibilidad de cambiar entre dichas categorías en tiempo real con solo presionar un botón. También es posible modificar la cantidad de productos mostrados partiendo del default de 10 hasta un máximo de 100. En el mapa, podemos ver cuánto se vende del Top 10 en cada estado, mientras que en la gráfica de barras podemos ver las ventas por cada tienda. Del mismo modo, si colocamos el ratón sobre cualquier punto de interés, como es una tienda, el sistema mostrará más información relevante para nosotros. Finalmente, en la gráfica de líneas que tenemos en la parte inferior de la pantalla, podemos ver las ventas a través del tiempo seleccionado. A través del control que tenemos sobre dicha gráfica, podemos con mucha facilidad mover el periodo que queremos mostrar, sencillamente arrastrando los límites a través de la barra que tenemos en pantalla. Si damos clic sobre cualquiera de las gráficas que he mencionado previamente o en los filtros, podemos visualizar información sobre él o los estados deseados y la o las tiendas deseadas únicamente, con lo que podemos tener una imagen muy granular de la venta de nuestros productos más importantes. Top 10 de ventas. Este tablero, visualmente equivalente al del Top 10 de productos, tiene la diferencia de que muestra el Top 10 en términos de ingresos brutos en vez de cantidad de productos. Vamos ahora al ticket promedio. Este tablero me permite conocer el monto promedio de los tickets de mi negocio, tanto a nivel nacional como segmentando por estados y tiendas. Al igual que en los tableros anteriores, puedo navegar entre las diferentes regiones y tiendas con solo hacer clic sobre la que deseo. Vamos ahora con el Top 10 de empleados. A través de esta pantalla puedo visualizar a los 10 empleados con más ventas a nivel nacional, así como aquellos que me generaron más ingresos. En este tablero es interesante observar la integración que se tiene con las tecnologías de Google, a través de las cuales es posible mostrar en un mapa las coordenadas deseadas de una manera muy sencilla. Finalmente, hablemos sobre el Top 10 de clientes. Este tablero muestra los 10 mejores clientes con base en el monto que han gastado, así como los estados y tiendas donde estos se encuentran. En la misma forma en que hemos visto en los tableros anteriores, es posible también analizar sus patrones de consumo, analizando las tiendas que visitan y con qué frecuencia lo hacen. La identificación de los clientes puede realizarse a través de sus medios de pago, como tarjeta de débito y crédito, o mediante el uso de tarjetas de lealtad. Hasta ahora, he mostrado únicamente información estadística basada en los datos históricos de los tickets. Sin embargo, nuestro sistema tiene otra gran rama que representa el verdadero valor que la herramienta le aporta, que es la analítica. Esta consiste en la ejecución de algoritmos matemáticos que permiten encontrar patrones que no se observan a simple vista. El primero de los analíticos del cual hablaremos se llama análisis de canasta. Este consiste en ejecutar un algoritmo denominado R-Rules, a través del cual se determina con base en las ventas históricas qué productos se venden en conjuntos dentro de un mismo ticket, como podrían ser el aguacate con las tortillas. Como parte de la información que el sistema provee, con el fin de mostrar que su información es correcta, tenemos dos valores, el de support y el de lift. El valor de support muestra en cuántas de nuestras transacciones se encuentra el conjunto que visualizamos, mientras que el de lift muestra en qué medida la regla excede el nivel de confianza. A través de las capacidades analíticas de nuestra infraestructura, podemos relacionar conjuntos de hasta cinco productos si es que ocurren. El siguiente algoritmo de interés es el de proyección de ventas. La proyección de ventas permite a través del análisis de periodos anteriores predecir ventas futuras. Esta predicción también puede realizarse para mostrar ventas por tienda, departamento o hasta producto. La proyección de ventas se realiza a través de un algoritmo, que con base en observaciones anteriores, es capaz de predecir valores futuros. La predicción se realiza en un factor de 50 es a 1, es decir, por cada 50 observaciones históricas es posible predecir una futura. En el tablero podemos observar la predicción de ventas general en la parte superior, mientras que en la parte inferior podemos ver la predicción de las tres tiendas con más ventas. El algoritmo es además flexible y puede configurarse para arrojar resultados significativos, aun cuando se tengan pérdidas de ciertos periodos de información. El verdadero valor de esta solución se encuentra en tener la capacidad de realizar nuevas proyecciones de manera automática y rápida para poder tomar mejores decisiones a corto plazo. Finalmente, hablaremos sobre la segmentación de clientes. Este algoritmo consiste en segmentar a los clientes con base en el análisis de sus compras, con el fin de encontrar patrones de consumo utilizando un algoritmo denominado K-Means, que se basa en el cálculo iterativo de distancias. A través de este algoritmo es posible identificar fácilmente a diferentes grupos de clientes, como los que tienen un ticket de $80 y compran varias veces por semana, o los que tienen un ticket de hasta $15,000 pero visitan solamente una vez por mes. Y así nos permite dirigir con más eficiencia y eficacia la mercatotecnia de la empresa. En la gráfica que se encuentra debajo de la segmentación, es posible observar también cuán compactos son los segmentos analizados y así determinar qué tan confiables son. Estamos convencidos de que a través de la información que nuestra solución puede brindarle, su negocio puede crecer. Por ello, nos ponemos a sus órdenes en los datos de contacto que ve en pantalla. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.